Mi primera presentación en público fue el día de mi cumpleaños, a dos meses de haber comenzado la carrera de flauta, estaba muy nerviosa y era una niña muy tímida y aquello fue para mí la experiencia más aterradora que he vivido en los días de mi vida, pero creo que así fue como empezó todo. Mi profesora me dijo, yo sé que tú eres tímida, pero vas a tocar, una cosita muy sencillita, había acabado de empezar a estudiar y me dijo, supera el miedo, párate adelante, sonríe, toca y así empezó todo. De ahí en adelante ha sido justo así, una carrera de estar tocando frente a público constantemente, constantemente hasta que poco a poco se le va perdiendo el miedo. Lo primero que aprendemos es cómo respirar correctamente, es lo primero que se le enseña al niño, estudiante de flauta y es lo básico, es la base de todo el estudio de los instrumentos de viento de hecho. Cómo respirar correctamente, usar la respiración diafragmática, luego se te pone el tudel, que es esta parte de la flauta de acá arriba, aprendes a soplar, aprendes a sacarle sonido solo al tudel, es muy difícil, da mucho mareo, las clases tienen que ser con una silla al lado porque el niño puede padecer muchos mareos. Y ya después entonces se incorpora el resto de la flauta y te van enseñando noticas, poco a poco, una a una, así hasta que aprendas todas las notas que lleva la flauta. La flauta es un instrumento muy delicado, un instrumento muy bonito, pero también puede transmitir mucha fuerza, mucha pasión. Y entonces creo que eso lo hace muy atractivo para los niños. La flauta es un instrumento, es uno de los instrumentos más antiguos que se creó. Empezó como siendo de huesos, se utilizaban fémures, partes de huesos de animales y construían, le abrían unos pequeños agujeros y por ahí soplaban y así. Entonces ese fue como el antecedente de la flauta que conocemos hoy. Ya después se construyó de madera, en el barroco se utilizaba la flauta de cuatro agujeros. Más adelante pues ya se creó la flauta que conocemos hoy, como en el año 1840 y algo, no recuerdo la fecha exacta, pero fue en el siglo XIX. Se creó ya la flauta esta de níquel, de cobre, de metal, que esta es la que conocemos hoy. Y hasta el día de hoy, bueno, hay flautas de oro, hay flautas de plata, con baños de unas flautas esas que son carísimas, que son hechas a medida para el flautista, etc. Pero bueno, aquí está, esta es la que conocemos hoy y yo creo que es una belleza. Escuchar el estudio matutino que Heidi hace para dominar el sonido de su flauta es como adentrarse en un bosque desierto y sentir el sonido de las aves. Ella es la invitada hoy en Nueva Era. La flauta es un instrumento muy versátil. tiene mucho campo dentro de la música, sirve tanto como para una orquesta sinfónica, hace pues bien los pasajes más, digamos, virtuositos, más así como imitando un pajarillo, que se ve, muchas veces se usa en ese contexto. Como también puede ser una flauta popular en una orquesta cubana popular, siempre es muy virtuosa, siempre se usa como instrumento muy ligero, como que puede hacer pasajes muy ligeros por ahí arriba así, muy virtuoso, pero también puede transmitir mucha melancolía, mucha pasión y entonces estos pasajes, estas obras que se usan así más, digamos más lentas, también creo que le quedan, a mí me gustan mucho, me gustan mucho y las disfruto cantidad. Todos los dedos, pues tocan una nota diferente, la flauta tiene tres octavas y entonces en cada octava lo que diferencia una octava de otra es la columna de aire, que ahí son las mismas posiciones de una octava a otra, pero entonces tienes que dominar la columna de aire para que salgan las octavas claras. Ahora, el registro agudo es bastante más difícil, lleva más columna de aire y entonces ahí sí cambian un poco las notas, cambian las posiciones de las notas, pero bueno, sí es bastante exacto porque tienes que poner la nota que va en el dedo que va y en estos agujeritos que ven acá, si no se tapan bien, pues la nota no sale, entonces es bastante difícil. A la orquesta de flauta regreso, porque ya era parte de la orquesta de flauta desde, creo que desde el sexto grado, segundo año de la carrera que fue cuando empezó la orquesta de flauta, soy una de las fundadoras de la orquesta, regreso ya después de graduada del nivel medio de la ENA, que me gradué en La Habana en el año 2009 y pues ya entonces empiezo a formar parte de la orquesta de flauta profesional, antes formaba parte de la orquesta de flauta, bueno, juvenil, de la escuela de arte y todo eso, que siempre fue una escuela, eso fue lo que nos formó a nosotros, lo que nos dio la idea de enfrentarse a un público, de enfrentarnos a un teatro lleno de personas, de saber cómo tenía uno que enfrentarse a eso, cómo hacerlo, cómo lidiar con eso, las salidas, el protocolo, que hay que seguir delante de un público, que son muchas cositas y entonces pues me reintegro a la orquesta de flauta, era creo que un poco surreal, porque estar ya de mano a mano con Bronia, que fue mi profesora, hasta hace unos años. Y entonces empezar a trabajar con ella ya, una al lado de la otra, como iguales, pues al principio cuesta un poco de trabajo adaptarse, es como que tienes que ubicarte, ya somos compañeras de trabajo, estamos casi que al mismo nivel, pero siempre, siempre se le ve como esa persona superior, la persona que te formó, la persona a la que le tienes que agradecer toda la vida, que estés aquí hoy, que estés tocando la flauta que tocas el día de hoy, y es muy bonito. Para Heidi Gómez, quien también toca la flauta en la banda municipal de Palmira y en el grupo de los hermanos Novo, cada nueva partitura constituye un crecimiento profesional. Casi que inmediatamente que empecé a trabajar aquí en Cienfuegos, que regresé, pues me incorporo a la banda de Palmira. En ese momento estaba dirigiendo el maestro Justo Ferrer, una persona maravillosa, maravillosa, muy buen ser humano, una persona que te transmitía mucha calma, mucha seguridad, mucha tranquilidad. Y fue una experiencia muy bonita, ahí conocí muchas personas, muchas personas nuevas de este ámbito cultural de Cienfuegos. Y me dio, digamos que esta experiencia en bandas de conciertos, que hasta ese momento no había tenido como tal. Había estado en la orquesta de flauta, había formado parte de alguna sinfónica en la ENA, pero banda municipal, así de conciertos, nunca había estado. Y tuve la oportunidad de conocer muchos repertorios para bandas, de tener muchas experiencias en ese sentido. Y bueno, creo que fue muy bueno. También me sirvió ya de guía, de referencia cuando empecé a dirigir la banda de conciertos de la escuela. Empecé por ahí en la escuela, empecé dirigiendo la banda infantil de conciertos. Y después fue que entonces empecé a dar clases de flauta, como ya profesoras de flauta establecidas. Entonces la banda fue como la primera escuela para después llegar acá y decir, bueno, esto se debe hacer, esto no. Vamos por aquí, vamos a montar esto y así. Fue una experiencia muy buena. Llego a Los Novos por parte de Ariel Fernández, un amigo entrañable de mi familia, de Los Novos también. Él un día me ve en la calle de casualidad y me dice, Heidi, espera un momento que tengo una propuesta de trabajo para ti. Y fuimos con Los Novos y entonces, bueno, estuve ahí probándome unos días, ensayamos y a partir de ahí fue un trayecto hasta acá. Llevo ocho años con ellos. Espectacular, me encanta trabajar con ellos. Son unas personas que trabajan muy bien, con mucha disciplina. El coro Cantibus Novos, yo nunca pensé que fuera a cantar en coro, la verdad. Y ya llevo, creo que seis años en el coro con Ñiquita. Ñiquita fue mi profesora de coro en nivel elemental y bueno, me recibió en el coro. Al principio siempre fue como recordar los tiempos de nivel elemental porque incluso en el coro de nivel elemental ella me tenía que insistir mucho, canta, proyecta, abre, saca la voz. Porque yo con mucha pena, con mucha pena, lo que me salía era un hilito de voz muy pequeñito. Y ahora de grande creo que fue igual, al principio fue lo mismo. Y entonces fue como que un poco recordar esos tiempos de estudiante, pero bueno, ya asumirlos con un poco más de responsabilidad. La flota es el instrumento más lindo que existe. Es el instrumento más bonito que hay. Es un instrumento que, como dije antes, puede ser muy virtuoso, pero puede ser muy apasionado. Entonces tú puedes jugar muy bien con este instrumento. Si lo sabes hacer bien, puedes sacarle unos colores preciosos que solamente lo puede dar la flauta. Es un instrumento bellísimo y creo que tiene mucho campo también en el mundo de la música, en el mundo de la cultura, en nuestro país sobre todo. Es un instrumento precioso y todos que vengan a estudiar flauta. Aunque callada y muy modesta, Heidi Gómez es como la flauta misma. Solo se le nota inquieta en algunos arpegios donde juega a ser abecilla y más silenciosa, como dándole paso a los instrumentos. Y entonces es mariposa.